¡Tranquilo, Lili! Ya casi llegamos. ¡Por favor! Los tenemos en casa. Solo tienes que esperar. No es tarde para parar esto, Pee. Si lo haces, prometo matarte a mi vez. Y si no, el castigo por tu traición será legendario. Voy a convertirme en leyenda, por supuesto. ¡Leyenda por acabar con ustedes! Un mundo sin elección no es una utopía. Una mente colmena solo funciona con una reina que la controla. Un enemigo muere, pues ¿sabes qué? ¡Existe otra opción! ¡Y es que te pudras! ¡Eres necia! Pero, a verdad, es una pena tener que perderte así. ¿Qué? ¿Pensabas que actuaba solo por mi instinto? Me quité el chip hace tres días. ¡No importa! ¡Vas a morir! ¡De una forma u otra! ¡Vamos! ¡Vamos, Sebastián! ¡Se nos está acabando el tiempo! ¡Ah! ¡No, Lili! ¡Papá! Lili... ...Sebastián... ...los amo tanto... ...y ahora estarán a salvo. Vivera mucho el control. Lo hiciste, Mayra. Lo sabía. No. 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Estás a salvo? ¡Rili! ¿Dónde está Lili? Te necesito para sacarla. ¡Quédate ahí! ¡Deprisa! ¡Deprisa! Papá, ¿eres tú de verdad? Sí, Lily. Sí, soy yo. Yo tuve la peor pesadilla. ¡Shh! Yo sé, Lily. Ahora estás despierta. La pesadilla acabó. Ya lo tienes por qué asustarte. Es cierto, ¿no? No sigo dentro y pensando que estoy... Terminó de verdad. Gracias a Myra. Ok, larguémonos de aquí. ¡Gracias! Jimmy Cammy, muy bonito el juego, me gustó mucho los dos, son un poco diferentes y cada cual en su, en su diferencia es súper chévere, buena historia, este estuvo mejor la historia que el primero, el primero la historia era muy confusa y los escenarios que te llevaban eran muy, muy random, sin razón, acá en cambio los escenarios eran mucho más elaborados. Muy bueno. Muy bueno. Muy bueno. Muy bueno. Muy bueno. Laurel Fukusaki. la pregunta es 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 la pregunta la 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 Pura pedra porque es un buen juego Siempre prefiero yo los juegos de tercera persona, no me gustan tanto los de primera No me gustan tanto los juegos de tercera persona, no me gustan tanto los de primera persona Ah bueno, algo que tenga que dar para la posibilidad es que en realidad solo las tres últimas partes, cuatro últimas partes se hicieron en Playstation Porque jugué los dos juegos al tiempo, o sea el juego, el mismo juego lo jugué al tiempo Playstation y Xbox One Lo que pasa es que la versión de Playstation esa comencé y después la alcancé en Xbox Pero cuando regrese a la casa tengo que terminar la versión de Xbox ¡Gracias! 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 ¡Muy bien! ¡Excelente! Excelente